Hola que tal, mi nombre es Camilo Rodríguez y bienvenidos a un nuevo video Hoy en este video se trata de el Condom Challenge Algo que se ha vuelto muy viral últimamente en la web Se trata de que obviamente se va a utilizar un condom, un preservativo Se va a llenar con agua hasta un cierto punto donde este deje caer y quede en la cabeza del que está abajo Eso como lo vi tanto, decidí grabarlo y por qué no, lo intenté Ahora sí, vamos con el Condom Challenge Bueno, listo, ya estamos aquí en el grandioso patio Y está el condom, mi primo estará acompañándome Y bueno, vamos a ir Vamos a abrirlo con cuidado para que obviamente no se vaya a dañar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fight! 1, 2, 3 ¡No jodan! ¡Fight! 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 Bueno, tercer intento. Dicen que la tercera va a la vestida. ¡Fight! 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 Camilo por aquí, ¿eh? ¿Y se siente, Camilo? Sí, se siente excelente. Sí, se siente elegante. Bueno, amigos, amigas, gracias de verdad por haber llegado a estos últimos minutos del video. La verdad, te agradezco muchísimo. Si me quieres seguir apoyando, puedes darle al botón de suscribirse de acá abajo o también te estaré dejando uno por esta parte. Puedes darle al botón de pulgar arriba para saber que te ha gustado el video. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.